Inicio a partir de este momento A partir de este momento La hora y la fecha Ya están escritas En la historia Disco Móvil Cariano Disco Móvil Cariano Y estas son las vibraciones auditivas Que diferencian el espectáculo De Disco Móvil Cariano Azúcar, mami La nueva imagen de Clagua Disco Móvil Cariano La versatilidad de su estilo Es lo que mueve a la gente En este movimiento Sé que lo mejor es olvidarte Disco Móvil Cariano Porque hablar de buen audio Espectáculo Y música Simplemente es hablar De Disco Móvil Cariano Es la hora De que llegó la mejor calidad Porque es difícil Que regreses a lo monótono Esto es Disco Móvil Cariano Donde usted vino bailar sabroso La música del género De los sonidos en México En esta noche Música ¡Alvánzela! ¡Híjole manito! Me acabas de tocar la nalga Donde me acaban de inyectar De esas cumbias peruanas De esas cumbias con guitarras Y le vamos a pedir Al ingeniero de liberación De pantallas Que nos pongan Las ricas y bonitas Banderas del Perú Para que usted baile Usted goce La música del Perú La música con guitarras ¡Qué bonito tema! Mis amigos Se lo vamos a dedicar A todos aquellos Que simple y sencillamente El día de mañana Si no sale su vieja Usted le va a decir Mi amor Yo vine a buscarte ¡Híjole manito! ¡Guitarras! 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 Para organización Padrotes ¡Guitarras! ¡Guitarras! Ya con nosotros Ángeles Y dice ¡Venga la música del Perú Para los nocturnos Para los nocturnos Para el famoso dos, el ojo de la banda de zapaluca, y todos los perros viados, se poseen toquias. Para el famoso dos, el ojo de la banda de zapaluca, y todos los perros viados, se poseen toquias, por nuestra felicidad, vámonos. Por nuestra felicidad, apaguen las luces y dejan de bailar, el saludo lo vengo a reportar, Allí en ese serba, famoso, Moyer, Vivi, Guayabo, Drogas, Chirito, Dona, Delicuencia, Del Dope, Hoy con el sonido, italiano de coraza, atentamente el famoso Rasta. Richard TV, la gente de sonido de ser, el famoso perrón. Ahí, así, así, que bonitas guitarras, para toda la A, E, A, y toda la GS3, para el cocho, Greñas, Cancho, Dona, y todos los que faltaron de parte de la SH60, Del Dope, atentamente el famoso Rasta con nosotros, ándale. Venga, sabroso, sabroso. Hemos llorado, hemos sufrido Ay, papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos, vengo a buscar Qué bonitas guitarras, jóvenes Ya sé Esa noche la música del Perú para los seis No parás en el Esa noche el italiano Hemos llorado Bien Hemos sufrido Ay, 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 ay Vamos a bailar sabroso Ay, 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 ay Ay, pinche negro Mira como dicen Esos perros miados Esa noche con el italiano Mi amor Vino a buscarte Por nuestra sanción Por nuestra felicidad Y te encontré con el sanso Hija de Dios ¡Bien! ¡Aganiza ya se va! ¡Aganiza las coquetas! ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonita cumbia del Perú Mis amigos Hemos bailado y hemos gozado otra vez Nada más y nada menos De la presencia Para usted El rumbo de los sonidos en México En esta noche música ¡Aganiza las coquetas! ¡Bien! 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 Gracias.